España ha transferido al ejército afgano el puesto avanzado de combate de Ludina en Afganistán. En la ceremonia estuvieron por parte española el jefe de la Abrilad Galicia 7 y el jefe de las tropas en Kalainau. En representación de Afganistán, el vicegobernador de la provincia de Baddis y un general del ejército afgano. Ludina se encuentra en el norte de Baddis y dentro de la ruta litio, una vía estratégica para garantizar las comunicaciones en la provincia. La labor de los militares españoles allí ha sido, además de dar seguridad, establecer unas condiciones duraderas para la paz y la estabilidad. También han contribuido a la construcción de infraestructuras y a mejorar la calidad de vida de la población. Pero el coste más amargo de esta misión han sido los cuatro militares fallecidos durante los más de dos años de presencia española en esta base, en la que desde el 21 de febrero ondea la bandera azgana.